Hola, ¿qué tal? Parece ser que este domingo tendremos una emasión de aire frío. Las temperaturas serán bajas de crudo invierno. Por ejemplo, en la cota 2.400-2.500 metros podemos tener máximas de 9 o 10 en negativos. Si pues frío, toca abrigarse, va a hacer viento el sábado, puede llegar a ser molesto o fuerte, especialmente en las zonas altas, rachas de 70-80 km por hora. Domingo seguirá soplando, a lo mejor con menos fuerza, pero seguirá soplando, un poco más moderado. En cuanto al estado del cielo, sábado por la mañana, a lo mejor todavía alguna nevada, luego se abrirá el cielo y podría volver alguna nevada débil la tarde de domingo. Que vaya muy bien, a disfrutar la nieve, que está fantástica.